Espero que estéis muy bien. Como veis, yo también estoy en casa, pero sigo pensando diferentes actividades, ejercicios y retos que podemos hacer durante la semana. Esta semana trabajaremos la puntería, pero lo haremos con los pies. El objetivo será marcar seis goles. Tres los haremos por debajo de la mesa y otros tres los haremos con una portería más pequeñita. Somos monstruos, tenemos que pensar que somos monstruos y que tenemos mucha hambre y para esto nos vamos a poner en plan monstruos. Y vamos a buscar la comida. Quien vaya más rápido y coja más objetos es el que gana. Además si podéis añadir alguna pirueta, alguna superinana. Perfecto. Mucho ánimo en todos. ¿De acuerdo? Lo ponemos aquí. Y se trata de entestar la bola. Bien. Punto. ¿Veis? Bola, con lo que tengamos parecido a una bola. Hacemos sombrerito, conducción, giramos a través del vaso, termino, dribbling. Vale tocarla con las dos partes del escobillón. Paramos bola, la freno, intento embocarla dentro del recipiente. Remate. Remate es muy similar. La cuerda es un remate hacia allí. Esto es mucho mate. Lo mismo. Remate, tira y la metes. ¿Vale? Y ya está. Hola, equipo. He escogido este ejercicio porque me agradan los pases. Aquí trabajamos los pases de push. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, siete. El reteto de la pelota. Siete, ocho, nueve. Cambiamos. Uno. 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 8 muñecas de un tiro de pelota Muy bien 10 minas 11 minas 12 minas ¡Domar! ¡Suscríbete al canal!